¡Arel! Vamos a aprenderlo este fin de semana Cantamos activos y los bolsillos con lana Tú eres de los míos y también eres mi pana Pero si estás dormido mejor quédate en la cama Vamos a aprenderlo este fin de semana Cantamos activos y los bolsillos con lana Tú eres de los míos y también eres mi pana Pero si estás dormido mejor quédate en la cama Duérmete ¿Te has quedado? 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 los chavos, empeño la cubana, dos bucanas, tráeme a tu hermana, aprovechemos que esto hermano está dormido en la sala, no me importa si después, me mandan pa' la cana, si se acaban los chavos, empeño la cubana, Ana, 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 no me importa si después, me mandan pa' la cana, vamos a prenderlo este fin de semana, cantamos activos y los bolsillos con lana, tú eres de los míos y también eres mi pana, pero si estás dormido mejor quédate en la cama, vamos a prenderlo este fin de semana, cantamos activos y los bolsillos con lana, tú eres de los míos y también eres mi pana, pero si estás dormido mejor quédate en la cama, no te duermas, te dormiste, no te, no te duermas, te dormiste, no te, no te duermas, te dormiste, por andar de vato, la nena la perdiste, no te duermas, te dormiste, no te, no te duermas, te dormiste, no te, no te duermas, te dormiste, no te, por andar de vato, la nena la perdiste, Ana, 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 Ana. Aja. Esto qué es. Esto lo produce. Guerrero Estudios. Mayor Company. La Compañía,ultanINA. Dímelo, Andrés Señor. De la villa Cincelejo. De Cincelejo para el mundo. La Margarita La R S.A. Yo soy Arel